Hola, ¿cómo están? Soy Eduard Hernández del Centro de Medios Audiovisuales. Hoy les voy a mostrar cómo crear una línea de tiempo en DaVinci Resolve. Debes tener en cuenta que hay dos formas de hacerlo. La primera, venimos a la ventana de Panel de Multimedia, clic derecho y la opción de Líneas de Tiempo. Aquí vamos a encontrar Crear Línea de Tiempo o su comando Command-N. Le damos clic y se nos va a abrir esta ventana. Aquí podemos modificar el nombre. También tenemos la opción de Código de Tiempo Inicial, Tipo de Pista de Audio, si la queremos monofónica, estéreo 5.1 o hasta 7.1 o la podemos ajustar como la deseemos. Y la opción que yo les recomiendo es Deshabilitar esta casilla y se nos va a abrir más opciones de configuración. En Formato, vamos a encontrar todas las dimensiones en las cuales podemos crear nuestra línea de tiempo. En esta versión de DaVinci Resolve tenemos hasta un DSI en 8K, pero la línea de tiempo que vamos a crear hoy será a 1920x1080 en HD. También tenemos una opción de Frecuencia de Imagen. Aquí vamos a encontrar desde 16 hasta 120 cuadros por segundo. Y damos clic en Crear. En este momento se ha creado nuestra línea de tiempo. Ahora vamos con la segunda forma de crear una línea de tiempo. Esta forma es la más fácil y a veces es la que más recomiendo. ¿Por qué? Porque a veces tienes un video y quieres que tu línea de tiempo quede con las características exactas de ese mismo clip. Entonces simplemente vas a darle clic derecho y vas a decirle Crear línea de tiempo con clips seleccionados. Le colocas un nombre y le damos Crear. Y así de fácil es crear líneas de tiempo en DaVinci Resolve. No dejes de ver las cápsulas del Centro de Medios Audiovisuales en sonido cámara acción.